¿Te parece si ese tema lo dejamos ahorita por un momento? Lo que tú me indiques, abogada. Y fíjate, porque ya nos está esperando el doctor José Hachar. ¿Quién es el doctor José Hachar? Pues fíjate que el doctor José Hachar se, pues, protagonizó una polémica, nada más y nada menos que con la bebé Chita, con Daniela Alexis, que bueno, resulta que ella lo acusó de haberle hecho una muy mala cirugía, ¿no? Unos implantes en los senos, incluso señaló que el doctor no estaba en condiciones ese día cuando... Que había llegado, que la operó a la una de la mañana. Exactamente. Que llegó de una cena. Que llegó en estado de ebriedad. Exactamente. Y que además a ella le consta que ingería o, o sea, dio a entender que se drogaba. Que se drogaba, este, entonces que seguramente el día de la práctica profesional que le, bueno, supuesta práctica cada profesional que le hizo a ella llegó en mal estado. Y como tú siempre lo has dicho, la moneda tiene dos caras y siempre aquí hemos tratado de dar el derecho a la réplica y el derecho a que la gente se defienda si es necesario también, Gustavo. Exactamente. Y ya lo tenemos, pero está... Al revés. Doctor, gíralo a tu derecha, por favor, el teléfono porque, porque está de lado, hacia tu derecha, hacia tu derecha. Ahí, perfecto. Ahí, 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 ahí. Ahí. Y ya, y ya tenemos al, al doctor José Achar, cirujano José Achar, eh, vía Zoom, ejerciendo el derecho a la réplica. Doctor, mucho gusto en conocerte. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. También nos acompaña el licenciado Rodríguez, mi abogado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Oye, doctor, para que fuera más clara esta plática, ¿podrías quitarte, por favor, el cubrebocas? Todo gusto. Nomás es, es un, breves instantes. ¿Cuánto tiempo, cuántos años llevas de cirujano plástico, doctor José Achar? Yo crecí en el dos mil tres, dos mil ocho. Y certificé en el dos mil ocho. No estoy certificado, sino recertificado tres veces. Ok. Oye, es que ahí entiendo, y corrígeme si caigo en alguna impresión, hay dos vertientes de la cirugía. Uno, los cirujanos, los doctores estéticos, o cirujanos estéticos, los cirujanos plásticos, ¿correcto? Incorrecto. Ok, a ver. Los cirujanos estéticos no son cirujanos, es una vestida de fin de semana. No están calificados de acuerdo a la ley, salvo que el abogado nos va a hacer, para realizar procedimientos de cirugía, eh, de la recreativa, se tiene una cédula de especialidad. Ok, doctor. El doctor Achar, eh, la, la, la ostenta y la detenta, por lo tanto, está calificado, está calificado y tiene la pericia para, para realizar. Ok. Ok. Entonces, aquel que no la explica, no cuenta con esas facultades y esas instituciones para realizar esos tipos de expedimientos. Ok, entonces, tiene que ser cirujano plástico o certificado y estar en una, en una cosa, doctor Achar, que ¿cómo se llama? ¿Dónde están todos ustedes los cirujanos plásticos? El Cepo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. ¿Y tú perteneces a ellos? Pues. Ok. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esta muchacha Daniela, que la gente la conocía por un programa de televisión, eh, y le decían la bebechita? ¿Tú la operaste? Sí, yo la operé hace tres años, siete meses. Ok. ¿Por qué la operé? ¿Cómo llegó a mí? ¿Cómo llegó a ti? Porque, no sé si en paz descansa, recuerdan a la productora Magda Rodríguez. Sí, claro. Ella estuvo bien, eh, con contactarme, e hicimos un intercambio directamente entre Magda y nosotros y la clínica. Ok. Todo esto para poder operar a la bebechita. Ok. Eh, en ese tiempo. Ok. Y le hicimos a él, no hubo ningún problema, ella no pagó absolutamente nada, por supuesto, lo contaba con los recursos en lo absoluto, y era algo que la producción le ofrecía, le daba como beneficio, y a nosotros nos beneficiaba publicidad. Claro. Y todo fue muy bien, incluso lo 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 volvimos a hacer. Con otro paciente. Ok, doctor, ¿Y qué fue lo que pasó? Porque cuando la la entrevistamos, yo la encontramos que estaba recuperándose de una corrección de los senos. Eh, o de la operación de de los implantes, que porque estaban muy superficiales, según nos dijo el doctor Alexis. Mujica. Mujica, y que estaban casi, casi abajo de la piel, abajo de la dermis, este, y que habían sido mal puestos. Y aquí, nada más, es importante que quede claro que no podemos hablar de un estado posterior de de esta señorita, ya que ella no continuó con los cuidados respiratorios. Entonces, lo que haya hecho después, realmente lo desconocemos, o propiamente lo desconocemos. Todo, eh, aquello que se haya manifestado por diverso, eh, médico, realmente también lo desconocemos porque hay que hacer también hincapié. El mismo no es un perito en la materia. Entonces, no podemos hablar de algo que no sabemos en el contexto de lo que él haya manifestado. Ok, doctor José Achar, a ver, que, eh, sí, es verdad que los implantes, digo, yo no, no, no soy cirujano, no entiendo dónde se tienen que poner la, los implantes de las bubis, o de los senos, o de las mamas, este, si tiene que ser abajo del músculo, o junto al músculo, o encima del músculo, pero tú recuerdas esa operación que hiciste, ¿no, doctor? Sí, claro. Como en ella, como en la mayor parte de mis pacientes, la colocación de los implantes, la realizo subglandular. Puede ser subglandular, o puede ser submuscular, o incluso hay un nuevo plano que le llaman, es el plano dual, mixto, subfacial, en fin. Pero en el caso que yo lo, yo siempre los coloco a reserva de, de alguna patología, o de que son físicos consultivistas, que realmente no tiene nada de tejido glandular mamario, pero súper escaso, hacemos algo que se llama pinch test, pellizco, si este es menor a X número de centímetros, hay que colocarlo abajo del pectoral. Pero ya sabemos de antemano que esto hay que hacerlo subvectoral en las físicos consultivistas. En el resto de los pacientes que tienen tejido mamario suficiente para cubrir un implante, pues lo colocamos subglandular para darle algo que le llamo yo, salvo el comercial, el efecto Televisa, que es esto, las dos mamas que que lucen en un escote muy revelador. Oiga, doctor, pero independientemente de de esto de que nos está explicando, Daniela también mencionó que fue una cirugía muy extraña, aún ahora que digo, casualmente, como que no es muy normal una hora. A la una de la mañana, doctor. Exacto, ella decía que la operó a la una de la mañana y que en un estado inconveniente. Que venía usted borracho. Imagínese nada más. ¿Cómo cree que, en primera, que ella me hubiera permitido, y estaba también su mamá, si no mal recuerdo, me han permitido que yo operase a alguien borracho? Eso es una flagrante mentira. Y también que decía o escuché sustancias ilegales. Exactamente, que porque ella sabe que usted se metía sustancias ilegales con amigos de ella. Pues solamente fuera agua y que estuviera contaminada. ¿De qué estaba? Yo soy un padre de cuatro hijos. Soy un plástico certificado que me dedico a trabajar, absolutamente a trabajar. No andar chismeando, no andar haciendo absolutamente nada ilegal, ni nada parecido. Pero imagínese, no conforme con eso. Pues yo tengo un anestesiólogo que fue 20 años el jefe de cirugía del Hospital Mocero. Y eso no es poco. Y aparte, profesor titular de anestesia del Hospital Mocero. Y él está conmigo desde hace ocho años. Le tocó esta cirugía. ¿Usted cree que me va a permitir a mí operar en un estado inconveniente? No, creo que no. Claro que no. Y él está aquí conmigo, está aquí a mi lado. Es el doctor Rosete. Doctor, buenos días, doctor Rosete. ¿Cómo Oiga, recuerda esa operación de Daniel a la bebechita? Sí, claro que la recuerdo. ¿El doctor Achar iba en buenas condiciones? Iba en buenas condiciones. Ok. Doctor Achar, ¿por qué a la una de la mañana la operación? Es algo que no empieza a la una. Termina a la una, tal vez a las dos, no lo recuerdo, pero siempre opero en la tarde, noche, siempre. Siempre, siempre. Doctor, perdón. Es irrelevante realmente la hora, la literatura médica y la literatura legal en materia del acto médico y de praxis médica, no contraviene el tema del horario, simplemente. Ok. Y bajo las circunstancias del caso concreto. Perfecto. Eh, 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 doctor Achar, ¿entonces qué es lo que le achacan a usted? O sea, no, no, no entiendo por qué. La mala cirugía. La, la, esa mala cirugía, ¿qué fue lo que falló ahí o qué? No, 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 mire, yo no lo sé porque no le he visto. Insisto, lo que le achacan es, están aprovechando únicamente en mi encuentro. Insisto, eh, 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 chalecarme algo que no tiene nada que ver. No, yo, ¿qué tengo que ver? Con alguien que se supone, de acuerdo a lo que publican los medios de comunicación, las revistas, de chismes, de lo que quiera. Incluso, el. Sí. La alegría, donde va primero que le duele la mama, que le quitan el implante, después, que un mes después, y están los videos, que un mes después va y que destruye sus implantes, y así está la nota, y ahora, otra vez, el, yo le puse los implantes, cuando, no lo entiendo. No lo entiendo, o sea, el espacio y tiempo simplemente es absurdo, incongruente. Doctor, ¿tomará, tomar alguna acción legal, ya que está al lado de su abogado? Eso se lo puede preguntar a mi abogado, claro. Ya formulamos la demanda por daño moral en contra de quien resulte responsable, digo, evidentemente, de esta, de esta persona que está, o que emitió esos lamentables comentarios, y también esta demanda va a repartir en contra de quien resulte responsable, que siga replicando esta información, ya que no solamente se está dañando el honor a la representación del doctor de todo el equipo y de toda la institución que representa el doctor. Ok. Bueno. Pues muchas gracias, doctor José Achar, también a a su abogado y a su anestesiólogo, un abrazo y que tengan un buen día. Gracias. Agradezco infinitamente esta oportunidad, y le mandamos un abrazo de regreso a la distancia. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes, doctor. Buenos días. Muchas gracias. Buen día. Ejerciendo el derecho a la réplica, el doctor José Achar, cirujano plástico certificado, porque ahora, todos los cirujanos plásticos tienen una, incluso hay materia ya de demandas en contra de los doctores esteticistas, porque dicen que no son cirujanos plásticos certificados. Esa es una bronca que no es el momento de. Exactamente. De meterlos en ella, pero el doctor es certificado. Y Daniela mencionaba otras involucradas. ¿Quiénes? Talía, una que estuvo en Acachor, ¿te acuerdas que dijo? Que en una fiesta le había comentado que también habían quedado mal su, su cirugía de, del busto, pero bueno, vamos a estar pendientes a ver qué pasa con esta demanda, porque sí fueron unas declaraciones muy fuertes y muy graves de la bebechita. Oye, tenemos comentarios de los patrones. Oye, a la doctora Carolina Sequeira, que nos hace favor de donarnos dos mil quinientas coronas costa, colones, colones costarricenses. Un beso gigantesco, doctora, hasta pura vida, ese maravilloso país de Centroamérica que se significa por tener gente a todo dar, Jessica. Sí, saludos a todos ellos. Y aparte unos paisajes maravillosos. Sí. Maravillosos. Hay, la gente es linda, las ciudades son pequeñas, hay volcanes, hay selvas, hay playas, sobre todo hay ticos. Ay, qué padre. Ticos y ticas a quienes mandamos besos, mandamos nuestros cariños y a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos, de acompañarnos, donde sea. Díganos dónde están para tener esa maravillosa retroalimentación y poderles decir a través de esta transmisión, gracias Chihuahua, gracias Veracruz, gracias Acapulco, gracias Cuernavaca, gracias Estado de México, saludos Los Ángeles, California, saludos Austin, Texas, Miami, Florida, Chicago, Illinois, New Jersey, Culiacán, Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco. ¿Qué nos dice el público? Jéssica Gil. De Cautitlán, Izcali. Mi Cautitlán, Izcali, saludos cordiales. También. Al hermosísimo Cautitlán, este bueno, no he ido mucho a Cautitlán, pero sé que es una zona importante, habitacional e industrial, aquí cercana a la Ciudad de México. Exacto. ¿Qué dice el público, Jéssica? Jijijil. Porra. Nazaria Covarrubias, buenos días a todos, Ofelia Orozco, buen día, excelente programa, saludos de Naucalpan. Masha dice, hola, Guz, ya vi el video de la entrevista que te hizo Cristina Empalante. Pero, ¿en dónde lo encontraron? Que lo manden al chat. No lo pueden mandar, por favor, al chat, ¿se puede mandar? Huesos. Sí. A ver, que dice el hueso, dice nuestro ingeniero, el huesos, que si lo pueden mandar al chat, estaría maravilloso. Sí, para verlo. Oye, Silvia Javier, saludos desde Francia. Qué buena onda, ¿eh? Luis Llego, los saludo, chicos, a darle que es viernes. Ana Armenta, buenos días, los veo en una hora, en la hora que desayuno. Luis Landeros, Gustavo, Jessy, saludos. Tortillita, Pascualita, Jessy, tu playera que usaste durante el convivio con Gus de corazón enamorado. Luis Landeros, muy romántica, Jessy, con su atuendo de corazón. Sí, está bonita esta, ¿eh? Consejera criticona, me gusta la blusa de Jessy, muchas gracias. Fíjate que sí, ¿eh? Sacando juventud. Sí, está, está linda, ¿verdad? O sea, yo estoy muy vieja para estar. No, no, claro que no. Ah. Creo que no, hay personas mayores. ¿Qué, qué? Que usan ese tipo de ropa. Ah, ok. Eh, Mina García de Cahueta, Georgia, USA. Eh. Susana Granados, saludos desde el estado de Hidalgo. Ana Beltrán, muy cerca de ustedes, Marta Barrientos. Eh, yo están todos los, ah, este, está en YouTube donde están todos los programas de Cristina Saralegui. Ah. A ver si lo buscamos, no, Mar, ese, ese programa de pa' adelante, ¿no? De mi querida. Oye. Amiga, la señora Cristina Saralegui. Clau Trigo, saludos de Los Cabos. Ah, qué rico. Lilibet, saludos de donde se hace el festival de Coachela en California. Es indio California donde se hace Coachela, ¿no? Entiendo. Sí. Eh, es lo que entiendo, nunca andaba por allá. Yolana Villegas, saludos desde Los Ángeles. Chayito Medina, aquí en Culiacán. Eh, me ha to, me ha tocado y las operan en la madrugada y salen bien. Pues sí, yo creo que, pues no es que no sé. O sea, yo no. Ya, ya lo dijo el. Como últimamente yo no he hecho cirugías plásticas. Oye, pero sí, yo recuerdo este doctor salía mucho en el programa de Enamorándonos, precisamente por este acuerdo o intercambio que tenía con la doctora, con la doctora, con la productora Magda Rodríguez y a todas las operó, ¿eh? A varias del programa. Pues está bien, mira. A varias. Yo, eh, 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 es que me vuelvo a lo mismo. El otro día hablando yo con Krasovsky, que es muy amigo mío, Jorge Krasovsky, me estaba diciendo que sí, que hay una bronca con los médicos esteticistas que no pueden hacer operaciones. Pero acabo de conocer una doctora esteticista que vino a hacer unas menciones a a mi programa de primera mano. Y ella me me dice, pues lo que necesitas es una una operadita de párpados. Entonces, pues ya ya no sé si si sea correcto operarse con un médico. O sea, que de párpados que te quitan la piel que ya tienes colgada. Yo creo. Yo creo que porque parezco chino. No, no lo tienes tan colgado. No sé, eso eso me dijo, pero pero no sé. Pero con lo que acaba de decir ahorita el doctor Achar, que es un curso de fin de semana que toman. Ajá. Pero es que está complicado. Entonces, si te quieres operar, ¿a dónde vas? A ver. ¿Cómo puedes elegir? Con un médico cirujano, entiendo. Porque, por ejemplo, este cuate Ángel del Villar. Ay, no, 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 no. Te fuiste a los extremos, Gustavo. O sea, creo que. No, no, ese no era doctor, ni cirujano, ni esteticista, ni nada. Él era carnicero de la gente. Sí, no, 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 no. Y luego aparecía este cuate vestido de Irma Serrano. Sí, yo me acuerdo, me tocó cubrir eso. Y llegaba a las posadas vestido de Irma Serrano, vestida de Santa Claus, pero con unos sueños en las nalgas. Sí, 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 es cierto, eh, y parece broma, pero no es broma, así llegaba ese señor. Y regalaba motocicletas a a Poncho de Nigris, creo, ¿no? Ay, no, no te platiqué yo que me tocó estar en una disquiliposucción que le hizo a Sandra Montoya y que citó a los medios de comunicación y era un cuartito y todos los reporteros, los camarógrafos y él metiéndole, ¿cómo se llama? La cánula. La cánula a Sandra Montoya y toda la sangre salpicaba ahí. ¿Y les caía a los reporteros? Pues estábamos ahí, Gustavo. O sea, de verdad, terminó el señor todo salpicado así de sangre. No, 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 algo asqueroso, de verdad. Eso no es un cirujano plástico. Con el mercado de San Juan. Sí, eso no es un cirujano plástico. O sea, nos reímos ahorita, pero de verdad, ¿qué riesgo Sandra Montoya de haberse puesto en manos de este señor? ¿No? Y nosotros ahí, imagínate, metidos en el cuarto con ellos.